El Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos hizo este jueves una extraña exhibición. Juguetes que en lugar de traer alegría al hogar, representan peligro para los niños debido a que contienen trazas de plomo y poseen altos riesgos de provocar atragantamientos o asfixia. Una muñeca Barbie en una bicicleta, un juego de raquetas de ping-pong y una enorme pelota inflada hecha de plástico son algunos de los juguetes confiscados durante su entrada de contrabando a los Estados Unidos debido a que incumplían con los estándares de seguridad. Las autoridades advirtieron en particular sobre los Kinder Eggs, huevos de chocolate con juguetes dentro que representan un peligro de atragantamiento. La mayoría de los productos con contenido de plomo, incluyendo mochilas de Jana Montana y jabas de merienda de Dora la Exploradora, fueron importados en su mayoría de China y Perú, dijo Forex. Y esos países no tienen las mismas regulaciones para el contenido de plomo. Doctor José Antonio Soto, ¿qué trae usted? Pero venga acá, ¿qué trae usted ahí? Usted trae a un elefante futbolista. No se puede tener patines, no se puede tener bicicleta, no se puede tener espada de los piratas del Caribe, la de Sparrow esa. No se puede tener pelota de fútbol, no se puede tener soldaditos ni indios ni vaqueros. Pero ¿a dónde vamos a llegar? ¿Qué hacen los muchachos? ¿Contarse los dedos? No, Oscar, yo creo que al contrario, hay que pedirle, hay que saber qué se le pide a Santa, porque Santa puede traer cosas muy buenas, pero hay que ver qué se le pide. Y este llamado del departamento de aduana es muy importante. Pero se refiere a importaciones de China y Perú, o sea, que quiere decir que no es el juguete en sí, sino la forma en que lo construyen. Yo creo que sí, hay que revisar los estándares de China sobre todo, porque ha habido, por ejemplo, una publicación esta semana en The Lancet, salió que el 88% de los niños chequeados en la provincia de Guangdong, en un lugar que se llama Wiyu, que es como está el basurero electrónico más grande del mundo, 88% de los niños tenían toxicidad por plomo. Y es más bajo este año que el año anterior, no porque hayan medidas de cuidado, sino que aparentemente hay una crisis económica. Doctor, ¿qué tiene que ver ese elefante con peluca y con una camiseta de fútbol? Oscar, esto es increíble. Los juguetes de peluche pueden ser un poco tóxicos en algunos niños, pueden ser alergénicos, pueden causar síntomas de alergia. No en todos los niños, pero en algunos. Se pueden lavar y se deben lavar. Los pediatras recomiendan que los juguetes de peluche se laven, porque a veces están ahí mucho tiempo, están por el suelo, están en los patios, están en las aceras, y estos juguetes hay que lavar, los pueden recoger infecciones. Ese elefante, perdóneme, no lo quiero ofender ni al elefante ni a usted, pero ese elefante es hasta visco. Yo creo que este elefante tiene una mirada preciosa, es un elefante muy dulce y muy tierno. Sin embargo, Oscar, mira, juguetes seguros, los juguetes deportivos. Casi todos los juguetes deportivos en general son juguetes seguros. Bola de basque, bola de fútbol. Exacto, pelotas, etc. Generalmente no... Pero aún así, con la pelota de béisbol, rompen vidrios y dan un batazo. Así mismo, hay que tener cuidado del tamaño del juguete con la edad del niño. Por ejemplo, si son niños chiquitos, son niños entre 4 o 5 años, este juguete puede ser extremadamente peligroso. Igual puede ser peligroso las bolsas. Los niños nunca deben ir a la cama ni jugar con estas bolsas puestas porque se pueden asfixiar jugando a ser astronautas o jugando a ser exploradores. Es muy importante también, Oscar, que tengan cuidado con los trampolines. Los trampolines son muy peligrosos, han producido múltiples lesiones. Esto ha sido publicado. También con los patines que son en línea, estos patines que las ruedas van una detrás de otra en lugar de 4 ruedas, hay más caídas y más lesiones de los tobillos, las rodillas, las muñecas. Los niños que se les compre patines o que Santa les traiga patines a los niños deben siempre comprársele aparte muñequeras, cascos y rodilleras que los ayudan a evitar lesiones serias. Dicen que hay un juguete para niños pequeñitos muy peligroso, que es nada más un pato de madera. Lo que pasa es que tiene un cordón de 33 pulgadas y hay niños que se han estrangulado con él. La cuerda es una de las cosas más peligrosas que puede haber en la cama, sobre todo del niño. Aunque los niños no deben jugar fuera de edades donde ya tienen un control mejor, hay que tener mucho cuidado con las cuerdas. Las pitas de los trompos, las cuerdas de saltar o las suizas, que también le decimos, son objetos que pueden enredarse en el niño y pueden causar la asfixia, muchas veces fatal. Son cosas que hay que tener en cuenta. Otra cosa, Oscar, es el contenido de plomo y esto está en las pinturas de los juguetes. Los niños no deben meterse estos juguetes en la boca si realmente hay sospecha o no hay certeza de que estos juguetes están libres de plomo. Realmente esto puede acumularse en el organismo y puede producir una enfermedad que se llama Saturnismo y que el plomo no se elimina naturalmente del cuerpo. Habría que darle un tratamiento especial a los niños. Saturnismo. Saturnismo. También otra de las sustancias que ha sido un poco más riesgosa está en las pinturas de algunos juguetes. Se llama Cadmium y es una sustancia radioactiva. Hay que tener cuidado. Claro, nuestras aduanas son muy responsables, los estándares de Estados Unidos son muy altos en juguetes y cualquier de estos productos que venga de una compañía americana usualmente son seguros. Otro tema muy peligroso y se usa, puede ser juguete y puede ser diversión, las dos cosas, son los famosos fuegos artificiales. Los fuegos artificiales, las velas romanas y hay padres que dejan a los niños solos jugando con los fuegos artificiales. Es cierto, Oscar, y los fuegos artificiales ocurren mucho de noche. De noche, si se va a montar bicicletas o patines, es bueno llevar alguno de estos materiales que son reflectantes, aparte de las luces de las bicicletas. Hoy en día en Estados Unidos es un estándar que las bicicletas deben traer uno de estos materiales en el frente y uno en la parte de atrás. Sin embargo, sería bueno, algunos de estos se pueden poner, colgar o pegar en diferentes partes del cuerpo y da una visibilidad adicional, además del casco que es tan importante. Conclusión, que lo mejor es no montar bicicletas de noche. Yo creo que montarla en un lugar seguro con las medidas de precaución, los niños de noche en la calle con bicicleta, me parece que es un riesgo innecesario. ¿Qué pasa con los inofensivos, soldaditos, indios contra bandidos, cara pálida contra Pache? ¿Qué es eso? Bueno, esto es uno de los atractivos más grandes que hay en la niñez. Me recuerda mucho a mi nieto, incluso estaba revisando contigo algunos de estos indios y cowboy, etcétera, astronautas, etcétera, que hay ahí. Pero, Oscar, esto en las manos de un niño muy pequeño pueden terminar, no en las manos, sino en la tráquea o en la laringe, lo cual es un peligro de asfixia. Es principalmente las cosas que hay que tener cuidado. Algunos niños se los han tragado estos objetos y, por supuesto, hay que llevarlos enseguida al médico. Otro tema, el tema de los viajes. Sí. La ansiedad en los viajes, la falta de preparación en los viajes. Así mismo, Oscar. Es una de las cosas más importantes porque muchos de nuestros televidentes van a estar viajando en Navidad. Y una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta es que el viaje en sí genera un nivel de ansiedad muy alto. Este nivel de ansiedad se puede reducir llegando más temprano al aeropuerto, saliendo con más tiempo hacia las carreteras. Sobre todo las carreteras cuando pasan más tiempo durante el día, mientras más avanza el día, más se complican las carreteras. En los aeropuertos sería bueno llegar promedio de dos a tres horas antes del vuelo. Muchas de las compañías recomiendan tres horas para vuelos internacionales y dos para vuelos nacionales. Lleve algo bueno, lleve algunos audífonos que se pueda entretener, juguetes electrónicos. Volviendo al tema de los juguetes seguros que usted mencionó ahorita, dijo la bola de básquet, la bola de fútbol, ¿qué otros juguetes seguros hay? Hay varios juguetes seguros. Las marionetas, por ejemplo, son muy seguras. Los juguetes, hay ahora una tendencia a fabricar juguetes rústicos, los cuales son muy buenos. Los juguetes rústicos no contienen elementos tóxicos. Aquí vemos una placa, aquí vemos a palotes o cometas. Chiringa le dicen en Puerto Rico y chichigua en Santo Domingo. Fíjate que muchas de las cosas que están en nuestras escuelas son típicos juguetes que son bien seguros para los niños. Pero sobre todo hay que tener mucho cuidado de no exponerlos a situaciones peligrosas. Por ejemplo, en las vacaciones, mira, las lupas son fantásticas, los acuarios, los terrarios son juguetes. Pero vamos a ser realistas, esos son juguetes muy aburridos. Los humanos, yo creo que ellos me aburrían también. Eso es muy aburrido, eso es para un nerdo. Pero estamos hablando de lo que es seguro, realmente. La verdad es que hay que tener cuidado, por ejemplo, con los rompecabezas de piezas pequeñas, si son niños pequeños igual. Y hay otras cosas que son muy seguras, que los niños van a encontrar en la tienda, hay una gran diversidad de juguetes. Pero sobre todo que sea apropiado para la edad del niño, esa es la clave de esto. Y Oscar, en los viajes, sobre todo ahora que hablamos de juegos y de niños... Para la gente que se marea, hay gente que se marea en automóvil y niños que se marean. Justamente, te iba a decir que la kinetosis es una de las cosas que más pasa. Kinetosis. Kinetosis es el mareo este, la motion sickness, le dicen en inglés, que es el mareo este en los aviones. Por el movimiento. En los aviones. Trate, si es una persona usted que sufre de mareo o de ansiedad, primero, no llenarse antes del vuelo. Si es en avión y si es una persona que se pone muy nerviosa con los aviones, hable con su médico, visítelo, para que le prescriban unas medicinas que lo pueden hacer dormir mejor y lo pueden hacer relajarse en el momento del vuelo. Recuerde también llegar con tiempo al aeropuerto y hidratarse. Es muy importante que se hidraten las personas antes y durante los vuelos porque hay riesgos de trombosis. En los vuelos, sobre todo, que son muy prolongados, pueden producirse coágulos en las piernas. Entonces, si son personas con problemas de insuficiencia cardíaca, son personas muy mayores, personas con problemas circulatorios, primero, no deje sus medicinas nunca, llévelas consigo, lleve papel, documentación de sus medicinas, su seguro médico, muy importante, donde vaya, llevar su seguro médico y documentación de su enfermedad para que tenga un viaje seguro. Una de las cosas que más nos preguntan es los dolores en la espalda. Y esto es algo que es muy común, dolores en la espalda baja. Se puede resolver o se puede ayudar poniendo unos pequeños cojicitos que venden en los aeropuertos, que son circulares, que la gente piensa que son nada más que para el cuello, también se pueden usar en la espalda baja. O, si no, simplemente una toalla enrollada o un periódico enrollado o una revista. Esto ayuda a calmar las molestias.